Para los motivos de TV y Deportes R17 estamos con Sebastián del Castillo, figura del compromiso, gol y pase gol. Bueno, Sebastián, balance esta victoria tan importante para ustedes. Bueno, buenas tardes, primero que todo. En el primer tiempo pues tuvimos muchísimo mala pelota, en todo el partido más bien. Desafortunadamente votamos un penal, ellos tuvieron un error de nosotros que terminó en penal y pues nos anotaron. Ya fue en el segundo tiempo, pues supimos acomodarnos y remontar el partido. ¿Cómo fue para reponerse de esa acción, de ese penal que habían fallado tan importante al inicio del partido? Porque es un golpe anímico importante. Sí, pues estuvimos tranquilos, sabíamos que el gol iba a llegar y que eso nos iba a llevar a ganar el partido. Bueno, empiezan ustedes perdiendo con Cundinamarca, tienen la jerarquía para remontar el partido. Háblenos un poco de ese último tramo del partido donde ustedes consiguen darle vuelta al compromiso. Bueno, el último tramo del partido creo que fue pues esto, nos volcamos hacia adelante pues porque teníamos que conseguir los tres puntos. Empezamos a jugar más y ya pues en los últimos minutos pues empezamos a tirar pelotas pues ya que había que ganar o ganar y pues gracias a Dios pues se nos dio el gol y el triunfo. Háblenos de ese gol y de esa celebración sacándose toda esa ansiedad, toda esa adrenalina que tenían ustedes. No, sí, yo creo que en esa celebración corrí más que en todo el partido. No, fue una adrenalina increíble, la sangre me hervía y pues corrí, corrí a celebrar el gol. Bueno, felicidades y éxitos y que consiga la clasificación en el fin de semana. Listo, muchas gracias.